¡Vive la vida! ¡Que nada te detenemos! ¡Vive la vida! Y bueno, ya como estuvimos adelantando al inicio del programa, me encuentro con las Milkshake. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Súper bien. Bueno, cuéntanos un poquito qué gusto y sobre todo este viernes, ya que nos estén acompañando, trayendo lo último que, bueno, tienen para ofrecer a todos sus fans. Cuéntanos acerca de esto. Lo último que tenemos en otro video que lanzamos hace poquito, que ya están todas las plataformas, se llama Maestras del Perreo. Estamos súper contentas y queremos que toda la gente pueda ver. Y es del álbum Primera Clase que también ya está en Spotify y en todas las plataformas virtuales. ¿Cómo están recibiendo todo esto? Porque hay mucha aceptación. Ayer estaba escuchando la radio y me dijo, apareció Maestras del Perreo. Y dije, qué genial y qué pegadizo es este tema. Enseguida te agarras y ya estás. Ya te sentís en una Milkshake más. Todo el mundo nos dice eso. O sea, un amigo me dijo, te juro que no es porque soy tu amigo, pero todo el día canto. Y yo, hija de mil, qué gusto. Porque de verdad eso es lo que queremos, que la gente se divierta y que se enganche con el tema y que pase bien eso. Y sobre todo algo, ¿verdad? Que es un tema que vos decías, sí, es lo mismo que esté escuchando en uno de los grandes, así internacionales. Ustedes están al mismo nivel, chicas. Y lo que más me gusta es que son dos chicas liderando a todos estos arrieros. Nosotros siempre decimos que en Paraguay no hay nada que envidiar a los otros países, que acá tenemos todo y es solamente que el público paraguayo apoye lo que hay y el talento que hay. Bueno, están listas las Milkshakes, las maestras del Perreo. Adiós. 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 ¡Bravo! Muy bien, me encantó, chicas. Qué genial, qué genial. ¿Pueden contarme un poquito en quién se inspiraron? ¿Cómo fue para que salga este tema? ¿Tardaron mucho? ¿Cómo se van? ¿Maestras del Perreo en especial? Sí, sí, sí. Siempre digo esto. Cuando vino el productor Maro del Tomazón, nosotros nos bajamos a Bajón, donde por Cacho, ahora se compone y esas cosas, Y escuchábamos Solo eso, ¿verdad? Y era el primer tema que hicimos con este productor Que vino y yo le digo a Sabri Hija de mil, vos estás escuchando lo mismo que yo Era increíble, nos encantó De una nos encantó Y el tema creo que salió dos Dos horas después Lo hicimos súper rápido Empezamos a escribir encima, ahí en el momento Y nada, tipo Inspiración, el momento Es cuando tiene que pasar algo Y se tiene que dar Genial Ya no sueño con amor Mi cuerpo ahora solo baila reggaeton 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!